Caicor, en medio de la nada Caminando por Caicor, sintiendo con nuestros pies el calor del suelo debido a las altas temperaturas de esta zona, nos encontramos con las misioneras marianitas, mujeres entregadas a Dios y al servicio de quienes las necesitan. El recorrido comenzó por la comunidad Mercedes de Jesús Molina. Este lugar es habitado por los Turcana, una tribu que se caracteriza por su particular estilo de vida, donde la poligamia, el intercambio de hijas por ganado y el ser nómadas, entre otras características, son algo natural entre ellos. Y aunque no estaban en tiempo de clases, se convocan para recibir un plato de comida, acomodados en un sencillo y singular comedor. Ese es el comedor de los niños, ellos se sientan, cada uno coge una piedrita, van a ver cómo se sientan. Entonces, cuando la comida está lista, vienen y reparten así en línea. Y ese es el comedor de los niños de Caicor, no solamente los de la escuela, los niños de Caicor. Ahí está sonando la campana. Muchas necesidades aquejan a los Turcana, como la ausencia de medios de movilización, las improvisadas vías están en medio de la aridez, las distancias entre comunidades son largas y a esto se suma la ausencia de agua. Lo que vemos aquí es un refrigerador ecológico. Está elaborada con madera, tela de costal, carbón de leña que se le pone a los lados. En medio de tantos rostros angustiados, gente desamparada, niños obligados a dejar de lado su infancia para hacer manos que ayuden a buscar la manera de sobrevivir, se puede ver que Dios está en medio de ellos a través de las hermanas Marianitas, por medio de una sonrisa, una mano extendida. De pronto la vocación misionera se despierta con una entrega incondicional a Jesús, porque es lo único que nos mueve. ¡Hola! ¡Marta! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Abandonadas en las manos del Creador, se han convertido en su instrumento para ser una luz de esperanza, en Caicor, en medio de la nada. ¡Marta! 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 ¡Marta!